Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Ministerio Público de Nicaragua, controlado por la dictadura sandinista, acusó a los misioneros estadounidenses Jacob Britton, John Britton, Cassandra May, del Ministerio Puerta de la Montaña, de supuestamente encabezar una estructura delictiva de supuesto lavado de dinero en el país. En un comunicado, el Ministerio Público oficializa la acusación formal contra los líderes evangélicos y los abogados que los representaron en compra de inmuebles. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viajes el 11 de enero de 2024, instando a sus ciudadanos a reconsiderar viajar a Nicaragua debido a la aplicación arbitraria de leyes, el riesgo de detención injusta y la limitada atención médica disponible. El Departamento de Estado determinó un riesgo real de detenciones injustas a ciudadanos estadounidenses, clasificando a Nicaragua con un nivel 3 de aviso de viaje, recomendando evitar el destino debido al clima de inseguridad legal. Los pobladores del Departamento de León se encuentran consternados tras conocer la muerte del religioso Benito Agustín Díaz, quien por años fue formador en el Colegio Lasalle en los departamentos de Managua y León. Benito Agustín Díaz cumpliría 100 años de vida este próximo 24 de mayo. El hermano Benito, así lo llamaban de cariño los leoneses, tenía 70 años de estar en Nicaragua y desde que llegó al país a la edad de 20 años, se ganó el corazón de los alumnos de Lasalle por sus consejos y apoyo en los estudios en la fe. El próximo 4 de marzo ha sido programado el juicio para el chofer y el dueño de la autobús que se volcó el pasado 23 de diciembre en el Puente Mancera, jurisdicción de Rancho Grande, Departamento de Matagalpa, y donde fallecieron 8 niños y 12 adultos, además de 30 lesionados. Así lo decidió este miércoles la jueza de Distrito Penal de Audiencia de Matagalpa, Maribel del Rosario Parrilla Castillo, al servicio de la dictadura, tras concluir la audiencia inicial, donde ratificó la prisión preventiva para Douglas Otoniel Orozco, chofer del bus, y Luis Martín Chavarría, dueño de la unidad de transporte colectivo. Y en el ámbito internacional, un fiscal antimafia de Ecuador que investigaba el asalto de hombres armados al canal de televisión TC el pasado 9 de enero fue asesinado este miércoles en la ciudad de Guayaquil, informó la Fiscalía. El asesinato del fiscal Carlos Suárez fue confirmado por la fiscal general Diana Salazar en un video divulgado en X antes Twitter. Para Café con Voz, José Cardoza. Abraba a meter a un canal de televisión que apuntaron a todo el mundo con armas y que mostraban granadas en sus manos, haciendo la amenaza de volar con todo. Ese fiscal que investigaba ese acto delictivo ha sido asesinado. Eso implica que la situación de Ecuador, como les decía ayer, no es nada alentador a lo que sigue. Porque el presidente Daniel Novoa tiene una disposición que es correcta, es querer acabar con esa inseguridad, con ese Estado que se fue alimentando. Digo Estado, me refiero a situación, a ese Estado de situación que se fue alimentando producto de políticas públicas mal empleadas. Acuérdense que Rafael Correa hasta le dio personería jurídica a las bandas de delincuentes en la búsqueda de alcanzar acuerdos de paz. Y esto, lógicamente, que más bien los animó y los hizo sentir que tenían derecho a, derecho de. Y esa es la situación que se vive hoy. Un país que está sumido en una situación de violencia, de inseguridad, de convulsión y que, del lado del crimen organizado, se resisten a entrar en cintura. Y del otro lado, un presidente joven que pretende, siguiendo las leyes del Estado y siguiendo las leyes de su país y tratando de cumplir con los tratados internacionales, reducir esa violencia y combatir de manera clara el narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, la verdad es que Guillermo Lazo, una de las razones por las que renunció casualmente es porque la gente le reclamaba los índices de inseguridad. Acuérdense que él renuncia. Novoa asume porque él renuncia y convoca elecciones para que lo sustituyan. Se sintió incapacitado. El presidente Lenín Moreno fue el que sustituyó a Correa y fue el que se encargó de ir quitando todo ese andamiaje del castrochavismo montado ahí en Ecuador. Y antes de eso estuvo el mafioso, el mequetrefe, el corrupto de Rafael Correa. Terrible lo que pasa así allá en Ecuador definitivamente. Hoy Estados Unidos emitió una alerta de viaje y esto es sumamente interesante. Digo sumamente interesante por el momento que se vive en donde hay reconocido, no es un invento mío, sino reconocido por un funcionario público de los Estados Unidos como es Eric Jakovstein, que es un alto funcionario del Departamento de Estado, hay conversaciones con la dictadura públicas y privadas. Y por tanto, esta alerta emitida ayer por la noche del Estados Unidos, pues dice que o lo hacen, voy a decirlo de esta manera, o lo hacen para disimularla un poco, como se dice, o porque creen que en algún momento la situación puede volverse compleja nuevamente en las calles de Nicaragua. Pero más allá de la situación compleja en las calles es el tema de la inseguridad jurídica. Fíjense ustedes lo que dice el documento que emitieron. En Nicaragua dice el texto, La advertencia también señala que es posible que la dictadura, a través de sus operadores, busquen en teléfonos personales, computadoras y documentos, contenido antigubernamental. Limite la fotografía de propiedad gubernamental y en ocasiones confisque dispositivos. También señalan que la dictadura puede confiscar terrenos, residencias, activos financieros, bienes personales de propiedad privada sin previo aviso ni debido proceso. Además puede detener, acusar y llevar a la cárcel sin ningún proceso a quien se le ocurra. Además puede detener, perdón, además puede señalar de delitos de terrorismo, como lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos sin respetar la garantía de un juicio justo. Los viajeros deben tener mayor precaución y estar atentos a los riesgos de delitos, incluidos los violentos, como la agresión sexual y el robo a mano armada. El comunicado indica que la infraestructura deficiente de algunas partes del país limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia. El personal del gobierno de los Estados Unidos, por la responsabilidad de seguridad del jefe de la misión, puede estar sujeto a restricciones en su movimiento en cualquier momento. Así que, si decide viajar a Nicaragua, dice la advertencia, asegúrese de que su pasaporte estadounidense sea válido y esté disponible para una salida rápida del país si es necesario. Evite las manifestaciones y restrinja los viajes innecesarios. No intente conducir a través de multitudes, barricadas o embotellamientos o bloqueos. Mantenga suministros adecuados de alimentos, dinero en efectivo, agua potable y combustible en caso de que necesite refugiarse en algún lugar. Tenga cuidado al caminar o conducir de noche. Mantenga el perfil bajo. No muestre signos de riqueza, como relojes o joyas costosas. Esté atento a su entorno. Visite siempre nuestro sitio web para viajes a áreas de alto riesgo. Inscríbase en el programa de inscripción de viajero inteligente, STEP, por sus siglas en inglés, para recibir alertas y facilite su localización en caso de emergencia. Además, siga el departamento en Facebook, en inglés y también en su cuenta de X. Pareciera que están describiendo un país que está en una situación convulsa. En Nicaragua, dice la dictadura, dicen los que van allá, como dice la canción normal. Allá todo está normal, dice el que fue de paseo. Pero aquí esta advertencia le hace ver a los ciudadanos estadounidenses que si van para Nicaragua, ojo, que todo esto que acaban de describir puede pasar. Ahí la ley es la ley de Ortega Murillo. No hay ley que esté escrita o que se respete a la constitución o debido a procesos. Nada, lo que ordenan los matarifes del Carmen es lo que se hace. Dígame, doña Dickel. Dice doña Dickel que la advertencia puede deberse a que Estados Unidos sabe que algo puede venir de más represión y alguna reacción de la gente o evitar que ocurra lo que pasa en Venezuela. ¿En qué sentido? Ah, ok. Evitar que sean ciudadanos americanos o estadounidenses los que estén como objeto de secuestro porque los toman como rehenes y después piden a cambio a Alepsap. A cambio de los ciudadanos estadounidenses piden a Alepsap y entonces es una manera de presionar ¿verdad? Para que no haya más sanciones, para que alguna situación específica que quieran golpear la mesa. Es parte de eso. Porque de otra manera uno dice ¿qué sentido tiene esto? Hay un porqué que no está explicado. Explícitamente uno puede deducir que hay situaciones claras en Nicaragua de riesgo, que es una olla de presión, que la gente está incómoda, que está molesta, que la dictadura trata de controlarlo todo y que es parte de ese control el que están reflejando en el comunicado. Pero algo en particular que estén sabiendo ellos que no sabemos nosotros para emitir una advertencia de este tamaño en medio de conversaciones públicas y privadas extraño. Y me dice Oñadí que también lo hacen solo días después de que han desterrado a los dos obispos y a los sacerdotes y los seminaristas hacia el Vaticano. Interesante, ¿no? Interesante. Y hay un porqué no explicado, pero que uno podría oler que algo hay ahí que ha empujado a Estados Unidos a esta advertencia y que nos debe llamar la atención. Felicito a Don Mario Vallecillo porque en Bemaralf, además del seguro, además del seguro médico, la póliza de seguro que usted debe obtener para que su familia y usted mismo se sientan tranquilos con la póliza que han adquirido, además de buena asesoría de parte de Bemaralf y de Don Mario Vallecillo, puede obtener otro servicio llamando a Bemaralf y eso a nosotros nos hace sentirnos muy bien porque se trata de un nicaragüense que se ha venido diversificando en los servicios y aquí usted ve y ofrece paquetes funerarios Assure, seguros de gastos finales, seguro de vida, seguro de viajes, seguros dentales, entre otros, además de trámites migratorios personales durante todo el año. Ahí tiene usted también, en el caso de los seguros, AFIAP, United Healthcare, Cigna y Améritas. Es parte de los servicios que le está ofreciendo a Bemaralf Insurance, 305-439-6524, 305-336-4811. ¿Por qué me van a preguntar? Por Don Mario Vallecillo. Por otro lado, España ha otorgado ya la nacionalidad a por lo menos 110 nicaragüenses de los más de 300 que fuimos desnacionalizados el año pasado. Hoy se conoció que 13 opositores nicaragüenses que fueron desnacionalizados el año pasado por los dictadores Ortega y Murillo se sumaron a los que ya habían adoptado o aceptado la nacionalidad española y entonces se suman 110 hasta hoy, 110 nicaragüenses que son nicaragüenses y españoles porque los nicaragüenses no te lo quitan un decreto de un criminal o de una perversa, maléfica y asesina como Rosario Murillo. Entre los beneficiados están el profesor Edgar Parrales, ex embajador ante la OEA, Juan Sebastián Chamorro, ex candidato presidencial y excarcelado político, Ana Quiroz, experta en salud pública, Berta Valle, la esposa de Félix Maradiaga. También están como españoles a partir de la fecha, Lenín Rojas, expreso político, el de Ginotepe, Moisés Leiva de Matagalpa, Nilsson Membreño de Chinandega y Denis Palacio de Masaya. De igual forma, en la lista está incluido el sacerdote Raúl Vega de la diócesis de Matagalpa, el periodista Carlos Salina Maldonado, la excarcelada política Samantha Girón y el líder campesino y excarcelado que tienen en pantalla Freddy Navas. Un total entonces de 13 nicaragüenses más han obtenido la nacionalidad española a partir del anuncio publicado en el boletín español que indica que el gobierno de Pedro Sánchez les ha otorgado la nacionalidad española. Veamos cómo Juan Sebastián Chamorro reaccionó a la decisión del gobierno de España de otorgarle la nacionalidad. Recuerden que Juan Sebastián fue desterrado en el avión de los 222 el año pasado y por tanto cuando venía en el aire hacia Washington también perdió la nacionalidad según la criminal dictadura de Managua. Quiero agradecer al gobierno de España el haberme otorgado la ciudadanía española el día de hoy. Quedo eternamente agradecido por este apoyo del gobierno de España. Hace aproximadamente un año con nuestro destierro la dictadura orteguista nos despojó de nuestra nacionalidad a los 222 más 94 nicaragüenses que estaban en el exilio. Este acto que violenta el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos deja en evidencia la comisión de un delito, un crimen de lesa humanidad y ante ello la solidaridad del gobierno de España no se hizo esperar. Agradezco al gobierno de España, al pueblo español, por habernos ayudado en estos momentos tan difíciles y es precisamente con este apoyo, esta ayuda que nos permitirá continuar trabajando por la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, en todo el mundo, para continuar con la lucha por la liberación definitiva y la democratización de Nicaragua. Muchísimas gracias España. Samantha Girón escribió esto en su cuenta de Facebook. Dijo que en el día de su cumpleaños estaba recibiendo la nacionalidad española. Así que felicitamos también entonces a Samantha Girón que el día de su cumpleaños ha recibido la nacionalidad española y Yoconda Belli escribió en su cuenta de X lo siguiente. Dice, habría querido convertirme en una gigante para abrazar a toda España. La llamada del ministro Álvarez para contarme que me habían concedido la nacionalidad española fue algo que siempre recordaré. rara vez el exilio viene acompañado de gestos así de especiales. Muchas gracias a España. Que en el caso de Yoconda Belli también ha recibido la nacionalidad chilena, entre otras que fueron ofrecidas. Quiero decir que España es la nación que más ha otorgado nacionalidades de los que ofrecieron, ¿verdad? De los que ofrecieron a apoyar a los que hemos sido desnacionalizados por la dictadura es España el que ha otorgado 110 nacionalidades. Y hablando de exiliados y de desterrados, se ha lanzado hoy una campaña en contra de la normalización del exilio forzado, es decir, en contra de esa política de Estado que los mostrencos, Ortega y Murillo han querido imponer en Nicaragua como la regla si sos alguien que le adversa, alguien que le critica o alguien que se manifiesta en su contra. Veamos este primer video de esta campaña, ¿verdad? Contra la normalización del destierro que inició con el doctor José Palé. Uno de ellos y esto fue lo que dijo. El destierro, aunque sustituya a la cárcel, constituye la imposición de una nueva pela grave, igual de violatoria de los derechos humanos, muy dolorosa, porque nos corta nuestras raíces, nos separa de nuestra historia, de nuestra vivencia, de nuestra familia, de todo aquello que llenó nuestro ser, de todo aquello que contribuyó a la formación de nuestra conciencia. La permanencia con nuestra comunidad, realmente viajar en forma forzada a otro país, es considerado también la comisión de un delito de lesa humanidad. Añade el doctor Palé que esto se agrava con las personas adultas mayores a las que la dictadura hasta les robó sus pensiones. Todo el esfuerzo de la vida completa laboral ha quedado desaparecida por órdenes de dos criminales que no tienen fin en su sed de venganza. Veamos. Hoy, en el extranjero, estamos viviendo con el apoyo solidario de nuestros familiares que están también en el exilio, sufriendo el deseo de regresar, de reencontrarnos con esas raíces de las cuales hemos sido apartados. Yo, todos los días, rezo a Jesucristo, Dios nuestro Señor, que nos dé la fortaleza necesaria a todos los que hemos sido desterrados para poder permanecer el menor tiempo posible en el extranjero. La descripción que hace el doctor Palé, de hecho, nosotros, mi esposa, Fabián y yo, y ustedes que han tenido la... los que nos ven y que no pueden volver a Nicaragua, eso que describe él, o sea, el separarte de lo tuyo, de lo que más has amado toda la vida, que es la tierra que te vio nacer, de manera forzada, porque el que sale al exilio pensando en que, bueno, sí me gusta haber nacido en Nicaragua, pero creo que tengo mejor futuro en México, creo que tengo mejor futuro en Colombia, creo que tengo mejor futuro en Alemania, o sea, cuando vos tomás la decisión de irte, lo haces, de manera voluntaria, sabido que vas a sentir nostalgia de ese diario, ese diario vivir de las calles, de tu casa, de tu hogar, de las calles, de los vecinos, del perro que te ladra la llanta cuando vas corriendo, eso es muy típico en Nicaragua, el perro que corre ladándole la llanta del vecino, es una cosa bien típica, hasta el perro que te ladra la llanta, cuando vas en la calle, hasta eso lo extrañas, entonces cuando te quitan todo eso, de manera forzada, es distinto a cuando vos decís, yo me voy, y puedo volver a Nicaragua si quiero, no me fue bien en mi experimento de irme a México, a Colombia o a Alemania, y puedo volver a Nicaragua tranquilo, a hacer lo que estaba haciendo, o inventarme algo distinto para ver cómo me va, pero en Nicaragua, no es lo mismo cuando te dicen, usted no puede volver aquí, aunque sea mi tierra, aunque sea mi espacio, en el que yo nací, eso que te lo quiten, es como que te quiten, de un tajo, el lugar en el que estás parado, y que dejes en el aire, entonces cuando lo describe el doctor Palais, yo pienso en que efectivamente, se trata de un dolor muy profundo, es una pena impuesta muy dolorosa, porque apartas, nos apartan a los seres humanos, de todo lo que ha significado la vida para nosotros, las imágenes, las personas, los afectos, que no son, no desaparecen en la distancia, pero que lógicamente, pesan muchísimo, porque, ¿cuántos de nosotros, no quisiéramos poder abrazar, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en Nicaragua, como lo hacíamos antes, ¿cuántos? Y no podemos hacerlo, entonces, ese desarraigo, ese arrancar de raíz, todo lo que ha sido la vida, hasta el momento, en el que te sacan a la fuerza, o te dicen que no puedes volver, eso es un terremoto, es un terremoto absoluto, de emociones, te revuelve el corazón, y la película de tu vida anterior, en ese país, te pasa por la mente, una y otra vez, una y otra vez, y puede pasar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, once, veinte, treinta años, y nunca vas a sentir, la misma sensación, de levantarte en tu casa, en tu cuarto, en las paredes que siempre tuviste, de referencia como lo tuyo, que hay que ser agradecidos, si, somos agradecidos con el país, que nos acoge en España, México, en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, si somos agradecidos, pero, el dolor, del destierro, eso, nada ni nadie, te lo puede quitar, la única manera, que se puede mediodesanar, es que podamos volver, en algún momento, y volver a un país, que no es el mismo, que dejamos, ya Nicaragua, no es la misma, que yo dejé, hace cinco años, yo no tenía un nieto, por ejemplo, y ahora lo tengo, no lo conozco, no he tenido el chance, de chinearlo, de arrasarlo, de jugarlo, por mencionar, algo que, que ha cambiado, y que nos pasa, a todos los que estamos, en el exilio, por eso, creo que es importante, la campaña, porque es una manera, de sensibilizar, y de no normalizar, un acto criminal, un acto, que significa, ir en contranatura, de lo que establece, la ley de la vida, no la ley, no algo jurídico, la ley de la vida, vos sos de donde naciste, punto, y nadie, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho, a quitártelo, nadie, entonces, creo que la campaña, es más que válida, decía, el doctor Palé, pedirle a Dios, sabiduría, para enfrentar, o sea, me pide a Dios, el aguante, para que no sea tan largo, y porque se pueda volver, pero también, le pide sabiduría, para enfrentar, lo que considera, es una tortura, no volver, no poder volver al país, que nos dé la sabiduría, para poder sobrellevar, esta tortura, porque así lo considero, una tortura, que es impuesta, de forma, que, estando en otro país, la sufrimos, a consecuencia, de nuestro compromiso, con la democracia, y con la libertad, cuando estuvimos, en Nicaragua, parte de la campaña, que están, lanzando, y creo que va a ser importante, por la sensibilización, de lo que significa, ese, el infame, destierro, que vivimos, los que no podemos volver, a Nicaragua, Nakatamalnica, Nakatamalnica, sirve doña Eicl, para, para paliar un poco, la nostalgia, por lo menos, a lo culinario, si está en Canadá, si está en Estados Unidos, y quiere, probar, comida nicaragüense, un indio viejo, un indio viejo, bien hecho, con madurito, que le parece, indio viejo, con madurito, que puede ser, madurito frito, o madurito cocido, y con un toquito, de queso, nicaragüense, que no esté muy salado, o un arrocito aguado, verdad, que le parece, un arrocito aguado, con madurito, y con, una cebollita, encurtida, eso lo puede pedir, usted, en, en Nakatamalnica, puede pedir, esto, puede pedir productos, nicaragüenses, puede pedir bao, puede pedir carne asada, puede pedir sopa, todo lo que usted quiera, de Nicaragua, y quitarse el antojo, se lo llevan, hasta la puerta de su casa, marcando el 786-488-55-53, o entre el código QR, que tiene aquí abajo, en el banner, para que, lo lleven hasta el menú, y usted vaya escogiendo, y vaya decidiendo, que consumir, de los nicaragüenses, allá en Canadá, o acá en Estados Unidos, marcándole, a, nakatamalnica.com, hoy, otras noticias, el ministerio pútrido, o la fecalía, de la dictadura, emitió este comunicado, solamente, pónganme la primera página, quizás dos más, doña Dick, porque, en realidad es, dicen que ya, acusaron formalmente, a los misioneros estadounidenses, Jacob Britton, vean ustedes esto, la entrada, el comunicado, es una cosa, que es absoluta, y totalmente ridícula, ya, estos son, las puertas, puertas de la montaña, a los evangélicos, que acusan, los dictadores, a estos que andaban orando, por el chipote, ahora los tienen metidos, en el chipote, a estos que le llenaban, las plazas, ahora los tienen metidos, en las ergástulas, de la dictadura, dice, el ministerio pútrido, de Nicaragua, este público, perdón, de Nicaragua, ante noticias falsas, que circulan, en redes sociales, con el fin, de crear confusión, en nuestro pueblo, informa que, y después se tira, toda la marihuana, que, bueno, pues que, se trata de un proceso, de lavado de dinero, a ver, a ver, póngame un añadir, que por favor, aquí, ¿qué es lo falso, que se ha dicho de esto? No, a ver, por eso, es que, ellos pueden alegar, que, los pájaros, vuelan para atrás, todos los pajaritos, vuelan para atrás, pero, uno tiene que decirle, a ver, preguntarle, a ver, ¿qué cosa es lo que se ha dicho falso, de esto? Si ellos mismos han dicho, bueno, que están, este, Jacob Britton, Jacob, John Britton, Jacob, Cassandra, May Jacob, ¿verdad? Todos ellos, del Ministerio Puerta de la Montaña, que, supuestamente, encabezan una estructura, para lavar dinero, también, están, agregan en esta acusación, a los nicaragüenses, Gualmero Mier-Blandón, Marisela Mejía-Ruiz, Marcos Hernández, Harry Lenin-Bravo, Río Bravo, perdón, Manuel Río Flores, José Luis Orozco, Álvaro Daniel Escobar Caldera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Juan Luis Moncada, Orbin Alexis Moncada Castellano, César Facundo, Burgalín Miranda, Isabel Cristina Cévedo Solís, y Mari Carmen Espinosa Segura, por los hechos punibles, tipificados, en el artículo 282, de la ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua, referida al delito de lavado de dinero, bienes o activos, o sea, si ellos mismos han dicho, ¿qué es lo que se ha dicho de falsedad en esto? Ah bueno, es que Juan Coca no va a aparecer como socio nunca, pero de que él y la Xiomara Blandino, fueron los que los conectaron, eso no es objeto de duda, y la dictadura no va a poner nunca, jamás, la cara de bloque de Lana Julia Guido, jamás va a poner en una acusación al hijo de sus patrones, ni lo va a mencionar, ni siquiera la Xiomara que ya está fuera de la familia, porque ya no está ahí en el Carmen, no los va a poner a ellos, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero no lo van a poner a ellos, dicen que, esto, en este caso está comprobado, de que eran unas enormes transacciones de dinero, para comprar propiedades, para comprar vehículos, para comprar fincas, para comprar no sé qué, no sé cuánto, a mí este caso, no me termina de cuadrar, y no me termina de cuadrar, porque hasta hace unos meses, están las imágenes, orando, en el chipote, orando por los guardias sandinistas, están orando, los que están en el chipote hoy, orando por sus carceleros, hoy, entonces, hay algo aquí, que no se ha dicho, hay algo aquí, que no cuadra, porque no tiene sentido, que le hayan, abierto las puertas, y ponerlos como, como el referente de respeto, y además de eso, usarlos para, tratar de demostrar, que en Nicaragua, hay libertad religiosa, y se respeta la libertad religiosa, y que llenan, plazas, y que no pasa nada, cuando se respeta, el culto, y no se meten en nada, de política, y esto de arriba, y abajo, estas imágenes son recientes, del año pasado, y fue Puertas de la Montaña, y estos chelitos, verdad, y los que están, y los que les colaboraban, en Nicaragua, son los que llevaban, los buses, de cristianos, evangélicos, ahí a la plaza, y todo bien, ven ustedes, aquí están sonrientes, ahí está la reina rueda, ahí está todo el mundo, sentado con ellos, aleluya, gloria a Dios, todo esto es reciente, entonces, discúlpenme, pero, de nuevo, la figura, es cuando aquella, pasaste por el jardín, entraste a la sala, cuando entraste a la sala, espérame, déjame ver, te volteas a ver el zapato, sí, efectivamente, pasaste por la mina, encima de la mina, pasaste, y entonces, estás llenando toda la sala, que toca ir a lavar el zapato, todos los, ustedes, a qué me refiero, aquí, algo está, oculto, pero, lo que no pueden ocultar, es que, antes de todo este escándalo, había, una relación, de Juan Coca, con estos chelitos, eso no lo pueden ocultar, lo saben, lo saben, así que, no es cuestión de noticias falsas, ni nada que ver, lo saben, y nadie, en Nicaragua, hoy día, y esto lo voy a repetir, una vez más, porque, hay algunos que se incomodan, cuando yo digo estas cosas, nada igual, aquí está la barba, un poco, un poco baja, pues, voy a trabajar un poco, aquí rebota, esas, esas, esas críticas, nadie, en Nicaragua, hoy día, hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, no, hace cinco años, puede mover un dedo, sin que la dictadura, lo apruebe, nadie puede, llevar adelante, aglomeraciones, de personas, sin que la dictadura, lo apruebe, quien considere, que eso es posible, pues, entonces, está arriesgándose, a ser secuestrado, y a ser señalado, de desestabilizador, de traidor a la patria, y todo lo que se les ocurra, sí señor, así, está la cosa, y por tanto, estos chelitos, se movían en Nicaragua, movían gente, movían dinero, estaban, en su, a su ancha, porque la relación, que había, con los dictadores, y particularmente, con Juan Coca, estaba, en su apogeo, en su mejor, momento, y es por eso, que uno, les hace ver, de no se trata, de noticias falsas, es una realidad, que está comprobada, aunque, ahora, quieran ellos, desentenderse, desconocerlo, y decir, que se trata, de malandros, disfrazados, de líderes religiosos, o líderes cristianos, que se aprovecharon, de la buena voluntad, del gobierno, de la república, de unidad de reconciliación nacional, y que, ocuparon, toda, esa confianza, para meterse, al tema profundo, del lavado de dinero, ustedes le creen, yo no le creo, definitivamente, que no le creo, porque, vamos, podría ser, doña Díker, que sea cierto, pero, está tan podrida, la confianza, en el sistema, podría ser, que fuera cierto, el gran problema, de fabricar delitos, e inventar delitos, que es lo que pasa, en Nicaragua, a voluntad, o al arbitrio, de los dictadores, el gran problema, es que cuando es verdad, ya no les creé, y un caso, como este, que no es verdad, pero, si fuera verdad, uno dice, es que es mentira, ya no les creo, es así, porque se han encargado, de dinamitar, la confianza, quienes creen en ellos, los fanáticos, o, los que a conveniencia, a pies juntillas, le dicen, si señor, usted es lo máximo, comandante, compañera, los queremos, los amamos, no hay nadie como ustedes, pero, no hay, ninguna, duda, de que para que en Nicaragua, haya transacciones, de enorme calibre, como las que están señalando, se hayan enterado, hasta después, no, me parece que, algo se salió, del carril, y ahora están pagando, las consecuencias de ello, algo hay ahí, alguien se quiso ir arriba del otro, no sé, no sé, pero Juan Coca metido ahí, fue la Xiomara, la Xiomara, bautizada por ellos, se acuerdan de aquella fotografía famosa, no, que metida en el lago, se acuerdan, eso fue, en esos días, en los que todos estaban en amores, ahora no quieren que los mencionen, olvídense, claro que los vamos a mencionar, porque, es, eh, una realidad, eh, que no se puede negar, mientras tanto, doña Díquel, en la escuela del mundo, al revés, por favor, pónganme esta imagen, que dicen que, la organización panamericana, de la salud, filial continental, de la organización mundial, de la salud, escuche, no se vaya de espalda, eh, no se vaya de espalda, seleccionó a Nicaragua, entre 24 países, para recibir una placa, de reconocimiento internacional, la nota oficial, de la OPS, dice que el reconocimiento, es por el, es a través del grupo de trabajo, interinstitucional, de las Naciones Unidas, sobre enfermedades, no transmisibles, pónganme por favor, por la plaquita, doña Díquel, por su destacada, contribución, hacia los logros, de los objetivos, de desarrollo sostenible, desde los servicios, de salud, como parte del modelo, de salud familiar, y comunitario, o sea, por eso les digo, mientras tanto, en otras noticias, en el, la escuela del mundo, al revés, la OPS, le da una placa, a la dictadura, de Nicaragua, por, eh, su contribución, a través del grupo de trabajo, interinstitucional, de las Naciones Unidas, sobre enfermedades, no transmisibles, ay, 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 este tipo de cosas, amigo, y amiga, es lo que uno dice, la comunidad internacional, a veces, causa desesperanza, y causa frustración, porque si hay una orden, que la comunidad internacional, debería de girar, en contra de Ortega, es una orden de captura, no este tipo de, de placas, ni de reconocimiento, si hay una orden, que deberían de girar, es una orden de captura, en contra de los dos criminales, y sus matones, ah, no, van y le dicen, ahí andan entonces, con la placa, de un lado para otro, la OPS, nos dicen que somos los más maravillosos, y se la creen, y se la creen, pero es porque, a ver, se acuerdan ustedes, de Madame, como se llama, Madame Etienne, la directora de la OPS, grandes fotografías, con Daniel Ortega, fotografías con Rosario Murillo, y entonces uno dice, estamos fregados, estamos fregados, porque se desentienden, de la barbaridad de los tiranos, mandale por favor, ya está, debería usted de, ah, ok, entonces, aquí, me están mandando otro, vea usted por favor, mientras tanto, recuerde que, Sweetwater Dental Clinic, Sweetwater Dental Clinic, ahí usted encuentra, los servicios, del doctor Maxwell Cárdenas, y su equipo, para sonreír, siempre, 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 plena, y orgullosamente, donde le encuentra, ubicado el consultorio, en la 105-00-West Flagler, cuál es el teléfono, que debe marcar, el 305-223-7766, para que su sonrisa, esté siempre saludable, para que su sonrisa, sea siempre plena, para que su sonrisa, esté siempre limpia, y usted la pueda mostrar, orgullosamente, sí señores, es en Sweetwater Dental Clinic, en Costa Rica, yo les decía ayer, que hubo, un, una moción, presentada, por diputados, al final, fue votada, por 35 a favor, y los, diputados, oficialistas, votaron en contra, es una moción, en la que, condenan el ataque, al opositor, Joao Maldonado, y a su esposa, o su compañera, y a la vez, urgieron, a la administración, de Rodrigo Chávez, esclarecer, si existen células, terroristas, del sandinismo, en suelo costarricense, y también, cuestionan, el accionar del gobierno, para proteger, a los refugiados, nicaragüenses, veamos, en el debate, lo que dijo, la diputada, Johanna Bonilla, en la cual, quien, al intervenir, dijo, que aunque Chávez, afirme, o el gobierno de Chávez, afirme, que la relación, es buena, con Ortega y Murillo, tienen manchadas, las manos de sangre, y que el despotismo, de ellos, atenta, contra el género humano, y se convierte, en un riesgo, para toda la región, centroamericana, la dictadura sandinista, ha cometido crímenes, de esa humanidad, contra su ciudadanía, si señores, y señores, si presidente Chávez, aunque usted diga, que tiene muy buenas relaciones, con doña Rosario, y don Daniel, han cometido crímenes, sus manos, están teñidas de sangre, y eso hay que decirlo, abiertamente, sus manos, están teñidas de sangre, su despotismo, ofende el género humano, y constituye, una grave amenaza, contra la endeble seguridad, democrática, de la región, los países occidentales, este país, Costa Rica, que es un país, del mundo libre, un país, del mundo democrático, no pueden, ni deben, normalizar, lo que se vive, en Nicaragua, no podemos, seguir callados, solamente, siendo, simple observadores, sin levantar, nuestra voz, pues, el reflejo distópico, de un régimen político, prosaico, que atenta contra la libertad, humano, y el espíritu, de la civilización, de nuestro consignente, en el pleno siglo XXI, compañeros, y compañeras, hoy, está presentada, esta moción, pero yo les invito, a que hagamos algo más, que organicemos foros, que organicemos marchas, que organicemos, algo más, no son mil, nicaragüenses, que vienen a Costa Rica, en este momento, se cuentan, más de 220 mil, nicaragüenses, que han visto, en Costa Rica, un lugar de refugio, y este lugar de refugio, está siendo perseguido, por la dictadura, Ortega Murillo, y ha venido, a colocar sus células, aquí, para seguir matando, a su pueblo, en este país, gracias. La diputada, Johanna Bonilla, su compañera, Priscila Vindas, dice, que no es posible, que los refugiados, nicaragüenses, o de cualquier nacionalidad, no cuentan, con el apoyo, de las autoridades, costarrecenses, en situaciones, de alto riesgo, como la que acaba de vivir, Joao Maldonado. Que hoy por hoy, admiro, y son un fuerte motor, de mi lucha, esta curul, también es de ustedes, hermanos, y hermanas, nicaragüenses, sepan, que desde ese momento, que yo asumí, esta lucha, como estudiante, en ese momento, llovieron las críticas, sé que nunca han dejado de llover, pero, no podemos dar un paso atrás, cuando ese tipo de atropellos, cuando ese tipo de injusticias, se dan todos los días. Que personas, que están acá en nuestro país, recibiendo un mínimo, de protección, tengan, estas persecuciones, porque lastimosamente, no únicamente, el señor Joao Maldonado, ha sufrido, esos atropellos. El señor Magdiel Galeano, amigo, cercano, también ha tenido que emigrar, porque, los organismos, del organismo de investigación judicial, y también, los otros mecanismos, de seguridad, que deberían de defender su vida, han sido violentados, y no se le ha escuchado, sus denuncias, a pesar, de acudir, al organismo de investigación judicial. Personas adultas mayores, que están en este momento, en nuestro país, buscando defensa, han sido dejados sin defensas, y, básicamente, les han cerrado la puerta en la cara, diciéndoles que eso les podría pasar, a cualquier otra persona, costarricense. El diputado, Daniel Vargas, que es de la bancada oficialista, de Rodrigo Chávez, indicó que ellos votaron, en contra de esta moción, porque es una moción, de cuidado, en materia diplomática, por eso, no se asumieron al voto, y esto, lo argumenta, en el hecho, de que no hay, según él, vínculo, entre el atentado, en contra de, llevado maldonado, y la dictadura, de Daniel Ortega. Condena, en definitiva, cualquier atentado, o cualquier acto, de terrorismo, y siempre, lo condenaremos, sin embargo, se debe actuar, dentro de un marco, legal internacional, que es importante, conocer y respetar. La moción, que se está conociendo, presupone algunos aspectos, que son de cuidado, en materia diplomática. Esta moción, parte de las premisas, que no son correctas, ni pueden establecerse, con certeza, una relación, de causa-efecto. Al día de hoy, no se ha establecido, por la policía judicial, un vínculo causal, entre el atentado, contra los señores, y una acción, específica, del gobierno nicaragüense, ni una célula, de personas, afines a este, en nuestro país. Pretende, también la moción, una clara intromisión, de la asamblea legislativa, en la competencia, constitucional, que le ha sido asignada, al poder ejecutivo, respecto, a la dirección, de las relaciones internacionales, del país. Es lo que decía, Daniel Vargas, justificando el voto, en contra de la moción, que fue, al final, votada por la mayoría, de los diputados, en Costa Rica. Bien, Javier Milley, es tendencia mundial, por lo que dijo, hoy, en el, Foro Económico Mundial, en Davos. Milley, tomó el podio, en el Foro Económico Mundial, para criticar, a lo que llamó, la agenda socialista. Que aseguró, está empobreciendo, la región, y recalcó, que la apertura económica, es el camino, al crecimiento sostenido. Dijo Milley, que Occidente, está en peligro, porque está cooptado, por el socialismo. Escuchemos. Hoy estoy acá, para decirles, que Occidente, está en peligro. Está en peligro, porque aquellos, que supuestamente, deben defender, los valores de Occidente, se encuentran cooptados, por una visión, del mundo, que inexorablemente, conduce al socialismo, y en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos, bien pensantes, de querer ayudar al prójimo, y otros por el deseo, de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes, del mundo occidental, han abandonado, el modelo de la libertad, por distintas versiones, de lo que llamamos, colectivismo. Nosotros estamos acá, para decirles, que los experimentos colectivistas, nunca son la solución, a los problemas, que aquejan a los ciudadanos, del mundo, sino que por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor, que nosotros, los argentinos, para dar testimonios, de estas dos cuestiones. Mi ley dijo, que el socialismo, es fracaso, en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo político, y en base a ello, defendió el capitalismo, y con base en datos, detalles y cifras, defendió, esta política económica, es la que pretende, impulsar allá, en Argentina. Dijo, los argentinos, estamos viviendo, en carne propia, lo que, es el fracaso, del modelo, socialista. Y le hizo un llamado, a los empresarios, escuchamos, escuchemos, cuál fue. Quiero darle, su mensaje, a todos los empresarios, aquí presentes, y a los que no están, pero nos están siguiendo, desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar, ni por la casta política, ni por los parásitos, que viven del Estado. No se entreguen, a una clase política, que lo único que quiere, es perpetuarse en el poder, y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores, del periodo de prosperidad, más extraordinario, que jamás, hayamos vivido. que nadie les diga, que su ambición es inmoral, si ustedes ganan dinero, es porque ofrecen, un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera, al bienestar general. No cedan al avance, el Estado, el Estado, no es la solución, el Estado, es el problema mismo. Ustedes, son los verdaderos, protagonistas de esta historia, y sepan que, a partir de hoy, cuentan con Argentina, como un aliado incondicional. Muchísimas gracias, y viva la libertad, carajo. Mi leyes, un punto de referencia, y es un antes y un después, definitivamente, en Argentina, en América Latina, y ahora, con lo que ha hecho en Davos, en Suiza, en el mundo. Fueron 23 minutos. Si usted tiene la oportunidad, de ver los completos, creo que valdría la pena. Porque, contrasta con datos, con cifras, con situaciones, y con ejemplos, los fracasos del socialismo, y porque el capitalismo, no es tan malo, como lo presentan, los globalistas, que satanizan, al mercado libre, porque se trata, según ellos, de la explotación del hombre, por el hombre, y todo ese discurso. Ustedes ya saben, de dónde viene, de dónde proviene, y qué busca. Bien, vamos a hacer la pausa comercial, y venimos con el doctor José Dávila. Antes, la familia Multiservices, la familia Multiservices, recuerde, que, en temporada de taxes personales, o corporativos, son ellos, la firma, la que usted debe, acercarse, acá en Estados Unidos, desde cualquier parte, llame por teléfono, desde cualquier parte, y haga sus taxes, con la familia Multiservices, que le ofrece, el pago, anticipado, de lo que, el IRS, le va a devolver, hasta un monto, de 6 mil dólares, pero si usted, se presenta, antes del 28, de enero, escuche bien, el, chance está abierto, usted quiere, que le devuelva, antes, el IRS, lo que el IRS, va a hacer, va a decir, bueno, a usted le corresponde, recibir tanto de devolución, por sus impuestos, eso, se lo puede dar, ya, la familia Multiservices, si usted, llega y presenta, sus impuestos, antes del 28, de enero, esa es una oportunidad, la otra, es que, al referir a una persona, si usted, eh, refiere a una persona, y esa persona, hace los impuestos, con la familia Multiservices, recibe de cortesía, 50 dólares, siempre que la persona, se quede haciendo los taxes, con la firma, y, no está de más, porque es lo mejor, usted puede ganarse, una fabulosa, camioneta, Mercedes Benz, del año, solo por hacer, sus taxes, con la familia Multiservices, en cualquiera, de sus sucursales, Multiservices, en North Miami, la familia Multiservices, en Okichobi, la familia Multiservices, en Hialeah, no hay, que perderse, en un solo lugar, resuelve usted, varios de sus problemas, vaya entonces, a la familia Multiservices, donde todo, absolutamente todo, es posible, hágase Patreon, www.patreon.com, pleca, café con voz, ahí encuentra usted, la ruta, para sumarse, a la familia, de los Patreon, para ser patrocinador, directo del programa, y junto, superar el apagón informativo, romper el muro, de la censura, que los dictadores, en Nicaragua, han querido imponer, en nuestro país, así que, gracias por sumarse, a la familia, de los Patreon, y, denle me gusta al programa, para que sigamos creciendo, en los me gustas, y nos ubiquen siempre, dentro de los más vistos, y más gustados, en redes sociales, y plataformas digitales, vamos a la pausa, y regresamos, con nuestro invitado, el doctor José Dávila, ex embajador, de Nicaragua, en Alemania. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa, que ofrece a todos nuestros clientes, una asesoría de confianza, para todas sus necesidades, fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos, Taxes, cargas de puerta a puerta, a Nicaragua, Inmigración, agencia de viajes, y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad, latinoamericana, desde cualquier parte, de los Estados Unidos, en nuestras oficinas, de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo, denle me gusta, compartan, y suscríbanse al canal, de Café con Voz Nicaragua, y recuerden, que no hay mañana, sin café. Las mañanas son mejores, cuando estoy pensando en vos, cada día es diferente, si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico, probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos.